¿Qué es el trabajo que se viene realizando aquí en el Hospital de Chancay? Invitando a todas las gestantes para un agasajo que se va a realizar conmemorando el Día del Niño por Nacer, que es este 25 de marzo a las 9 de la mañana en el Hospital de Chancay. Sabemos que el lanzamiento regional va a ser en Guaral, entonces vamos a tener aquí un agasajo y de ahí nos vamos a dirigir a Guaral con nuestras mamitas. Sabemos que este Día del Niño por Nacer es una fecha muy importante para todas nuestras gestantes, puesto que están albergando una vida en su ser, están esperándolas con mucho cariño y bueno, nosotros agasajamos a todos estos niñitos, a todos estos bebés que aún no han nacido, porque ellos desde el vientre ya tienen derecho a la vida. Nosotros hemos estado anteriormente aquí en este lugar, si no me equivoco o me corriges, pero es un trabajo que se viene realizando con las damas o las señoritas o las señoritas que están en estado de gestación, ¿no? Sí. Y a la paz también se compromete a los padres, ¿no? En este caso. Sí, actualmente estamos muy contentos con toda la acogida porque muchas parejas y familiares directos, en este caso la madre de la gestante, los esposos, los convivientes, están apoyándolas durante toda esta preparación psicoprofiláctica para el momento del parto. Entonces, actualmente estamos con todas las ganas de preparar a toda la familia en general para que puedan participar correctamente en el momento del parto. Y muchas parejas están ingresando al parto. Si el parto es de bajo riesgo, la gestante está colaborando, se ha preparado como debe de ser, pueden incluso grabar el parto, tomar fotos. Se da la oportunidad incluso que el familiar corte el cordón umbilical que unió por tanto tiempo, por 40 semanas prácticamente, desde la placenta que forma parte de la mamita y el bebé. Entonces, es un lazo tan importante que el privilegio se lo lleva el familiar que estuvo al lado de la gestante con ella durante toda esta preparación. Como ha señalado, este trabajo contribuye al lazo de unión de la familia que se está formando. Muchas parejas han fortalecido más unión y obviamente la pareja participa activamente. Ya no es solamente que la pareja está fuera y espera que le digan que fue varón mujer y listo. Ahora él entra a la sala de partos, puede cortar el cordón umbilical, puede tener ese hermoso recuerdo y también darle mucho valor a su pareja, a su esposa, para que ella tenga la fuerza suficiente para pujar y poder hacer un buen parto. Entonces, actualmente las clases se están desarrollando de lunes a viernes, de 8 a 1. Las clases son semanales, es una vez por semana y los grupos de apertura son todos los lunes. Me invito a todas las gestantes que están escuchándome y también que están viendo este enlace. Nosotros recibimos a todas las gestantes, sin distinción. No piensen que porque yo soy de Guaral iré para allá. No.